¡Suscríbete al canal! La actriz de 63 años presumió en sus redes sociales lo saludable que se mantiene practicando ejercicio y para dar un buen ejemplo a todas las mujeres, aunque algo no cuadraba con el contexto. Su ropa. Entérate, Paola Rojas llega sin pareja a boda del hijo de Toño de Valdés. ¿Isagüe? Hola mis amigos, mis amores, buenos días. Estoy aquí haciendo ejercicio, sudando la gota gorda. Ahora, ahorita voy con mi entrenador que me da duro, en el buen sentido de la palabra E, no vayan a pensar mal comentó en el video. Sin embargo, no faltaron las malas críticas, no bueno. El look para hacer ejercicio, ni cómo ayudarla. Hasta para eso es ridícula. Definitivamente vayan a la mierda aún no se viste como le dé la gana partida de juzgones impertinentos te veo elegantísima. La elegancia no ha de perderse ni en el gimnasio y menos el estilo propio fueron algunos de los comentarios que recibió la actriz. Al final de todo, cada quien se va al gimnasio lo más cómodo posible, no. Quizá te interese, celebridades Ong. Ong. Ong.